Es el hombre que ha venido desde Estados Unidos, desde Monroe, desde Louisiana, para ganar la Copa de Europa con el Banco de Roma a pesar de su pretendida lesión. Con el número 15 en el Barcelona, el que dicen es y debe demostrar hoy ante las aficiones más entendidas de Europa al mejor jugador del continente, Epi. Y a punto ya de comenzar esta gran final latina de baloncesto. Entre el Banco de Roma y el FC Barcelona. Al salto por el Barcelona, Mike Davi. Y por el conjunto italiano, Solosolo. Primera pelota para el Barcelona. Ignacio Solosado ya con el balón controlado. Enviando sobre Davi. Este hacia Epi. Chirilio espera, lanza a Epi desde fuera. Primera canasta. Desde lejos lanzó Epi. Gana el Barcelona 2.0. Canasta de Epi lanzando desde bastante lejos. Lo que podía hacer en año próximo, por ejemplo, jugar a los 10 puntos. Sobre los 6.25 lanzó. Esta penetración ha permitido a Chilardi, otro de los hombres peligrosos del Banco de Roma, empatar al conseguir su primera canasta. Dos a dos. Con Davi sobre Solosado. Bloqueando bien Davi. Al igual que Epi. Ahí tenemos a Davi. Dentro. Perdió sin embargo el control de la pelota. Se lleva el balón Larry Roy. Y al final logró salvar de una forma imprescindible el equipo italiano. La situación y personal de Paul Ecello. Primera canasta personal de Paul Ecello. El número hombre del conjunto italiano. Aquí viene ahora en el centro de la imagen. Epi sobre Solosado. Marcado por Roy. De nuevo hacia Star. Star sobre Cibillio. Vamos a ver Cibillio. Su primer lanzamiento. El hierro se llevó la pelota. Pero el rebote para Davi se falla también. La lucha bajo tableros es impresionante en estos primeros instantes del partido. Chilardi hacia Roy con el pase a Paul Ecello. El propio Paul Ecello. Que intenta elevar el rebote. Pero el balón que lo roba Cibillio. Y Epi. Canasta de Epi. Y personal de Paul Ecello. Canasta de Epi. Y primera falta personal de Paul Ecello. El conjunto italiano ha cometido ya dos faltas personales. Todavía ninguna. El Barcelona en el minuto y 28 segundos que llevamos de partido. 4-2 para el Barcelona. Primer lanzamiento de tiro libre. Canasta de Epi. Que ha conseguido hasta el momento dos tiros. Dos encestes. Y su primer tiro libre. Un minuto y medio de juego de la primera parte. 5-2 para el Barcelona. Con Roy. Star que intentaba elevar el rebote. Tocó la pelota. Y Davi finalmente el que mandó a Solos Raval. Ahí está. Penetración de Solos Raval. Y canasta de Solos Raval. El base del conjunto barcelonista. Wright apretando personal de Solos Raval. Primera. Ambos conjuntos están defendiendo al hombre. Con los mismos emparejamientos previstos desde antes del partido. Solos Raval con Wright. Epi con Ghilardi. Davi con Kea. Civilio con Solos Raval. Y Stars con Poleselo. Ahí está Ghilardi. Empiezo ya sobre Epi. Ha resbalado Epi. Ha resbalado Epi. Ha pisado la línea de fondo. Y el Barcelona acaba de perder la pelota. La ventaja del Barcelona de 5 puntos. 7-2. Y Wright con el balón marcado por Solos Raval. La pelota ya para Ghilardi. Balón para el Barcelona. Civilio. Civilio ha mandado sobre Solos Raval. En la sala de Stars que recibe. Y al otro lado se encuentra Epi. Intercambiando la posición con Civilio. Ahí tenemos a Civilio. Algo comprometido el pase sobre Solos Raval. Pero logró este recoger. Civilio. Dos intentos de lanzamiento de Civilio. Que no ha entrado. Y Dolfrini que ha fallado bajo la canasta del Barcelona. Vamos a ver a Civilio. Y ahora sí. En el tercer intento. Civilio logra la canasta. Gana el Barcelona en 9 puntos a 2. Con 3 minutos y 27 segundos. 27 segundos. Y tiempo solicitado por el preparador italiano Valerio Bianchi. Tiempo muerto porque el conjunto italiano no está dando prácticamente ni una. Hasta el momento después de la primera canasta de Ghilardi no ha conseguido ninguna más. Y lleva un enceste de los 8 que ha intentado. El conjunto italiano además ha conseguido 3 rebotes. Todos a cargo de Kea. El Barcelona por el momento ha anotado 4 canastas de 7 intentos. Y sus jugadores se han hecho ya con 7 rebotes. 6 de ellos en defensa. 4 a cargo de Davis. Que además ha sumado el que se ha conseguido en ataque. Mucho más efectiva la defensa del Barcelona en estos primeros compases. Y a pesar de que los marcajes son idénticos en su manera y en sus parejas. Está haciendo superior Epi a Ghilardi. Y Solo Zabal de momento está frenando a ese hombre que la bota y que es el del sensacional cambio de ritmo. Larry Wright. Ahí tenemos a Kea que prácticamente no ha intervenido en juego ni en ataque ni en defensa. Y cayó la segunda falta personal de Solo Zabal. Segunda falta personal de Solo Zabal. Habrá que ir con mucho cuidado. Puesto que los italianos y sobre todo este americano que juega en el banco de Roma. Wright es un especialista en penetrar para provocar la personal en el hombre que le marca. Y Larry para Wright. Ya Solo Zabal con él. Continúa Wright. Y Wright le consigue su primera canasta. Y les asiento el número 2 en el marcador del equipo italiano que le va para ya muchos minutos allí. Epi. Muy bien Epi. 10 puntos hasta el momento Epi. 11-4 para el Barcelona. Wright. Y a Ghilardi y Paul Ecelo cambiando sus posiciones. Ahí está Kea. Ha entrado Kea. Ha fallado Epi con el rebote también. Y personal de Kea. Primera falta personal de Kea. Hoy la prensa suiza le dedicaba un artículo a Kea que titulaba Baby Gorilla. Haciendo referencia a la corpulencia de este jugador. Que con sus 2-2 tiene una envergadura muy superior a la que daría su estatura en condiciones normales. Se le fue la pelota a Starr. Pero el último va a tocar ha sido Gilarri. Balón pues para el Barcelona. Y lanzará Epi. Ya sobre Sibilio. La lucha de Epi y Gilarri es épica. Y el rebote para Starr. Starr. Ha conseguido 2 puntos más para el Barcelona. Y el Barcelona tiene una ventaja ya de 9 puntos a favor. 13-4. Encarrilando hasta el momento muy bien el Barcelona. Es la final de la Copa de Europa de Baloncesto. Que se fue aquí en la patinuar de Bernet de Ginebra. Con largo rebote para David. Epi. Sobre Solosabal. Solosabal indicando como ven ustedes con la mano. Que se acerquen también un poquitín para recibir el pase. Intercambiando algo la posición. Para David. Solosabal. No tenía opción ahora Solosabal. No tenía opción. Se levantó pero a media distancia. Además hubo un jugador del Barcelona. Tres segundos en la zona. Total. La pelota para el bando de Europa. Rai. Ya para Solfrini. Y al final. Kean. Consigue 2 puntos. Para el Roma. Primera canasta de Kea. Y resultado. 3 de 6. Para el Barcelona. Es un duelo terrible el que sostienen Kea y Davis. Que son con 5 rebotes Davis y 4 Kea. Los máximos rebotadores del partido. Solosabal para Epi. Ya enviando sobre Davis. Vamos a ver qué indican los árbitros. Pasos. Pasos de Davis. Acaba de perder lastimosamente Mike Davis. la posición de la pelota. Balón pues para el equipo contrario. Pilari para Solfrini. Ha penetrado bien Solfrini. Y consigue 2 puntos más. Remitiendo la diferencia. 13-8. Vuelve a perder el Barcelona. El control de la pelota. Ahora balón para el equipo italiano. Que del 13-4 se ha colocado en ese 13-8. Y dominando ahora con 6 minutos consumidos. La pelota. Rai. Votando la pelota Rai. Rueda Fortuna. El rebote para Stark. Balón pues para el Barcelona. Lo sube Solosabal. Ha enviado ya sobre Sibilio. Aún no tiene posición Davis. Pero la pelota la recibe. Para Solosabal. Solosabal indicándole a Epi. Que aproveche el bloqueo de Stark. Y 3 segundos en la zona de Sibilio. Y personal. Pero personal de Kea. Vamos a ver. Sí, sí. Es la segunda de Solfrini. Han decidido los árbitros. El número 13 es Solfrini. Es la segunda personal. Cuando lanza Epi. Gananza de Epi. Dos puntos más para el conjunto italiano. Y señoras y señores. Ahora momentáneamente. Momentáneamente debemos interrumpir solamente la transmisión por audio. O sea, la voz. Puesto que desde hace algunos días no tenemos mucha suerte con el sonido. Pues nos han cambiado el micrófono durante la transmisión. Y ahora el equipo de transmisión. O sea que durante algunos instantes solamente tendrán ustedes imágenes. El sonido esperemos que llegue en perfectas condiciones dentro de algún momento. Creemos que ya estamos en condiciones de volver a hablarles. Atención a control central de Madrid. Nos gustaría que nos dijeran algo a través de los auriculares. Por si las cosas están llegando bien o no. De acuerdo. Muchas gracias. El resultado hasta el momento 17-8 para el Barcelona. 17-8 para el Barcelona. Cuando es castigado Starks con falta personal. Primera falta personal de Starks. Lanzamiento de banda para el Banco de Roma. Con Wright. Wright ha enviado ya sobre Gilardi. Ahí está. Polesello. Y finalmente canasta de Polesello. Marcador 17-10 para el Barcelona. Continúan pues estos apreciables siete puntos de diferencia para el conjunto azulgrana. Eppi. Enviando sobre Starks. Tres segundos. Y lanzamiento de banda para el Banco de Roma. Por el momento ninguno de los dos equipos ha realizado ningún cambio táctico. Con respecto ni a los marcajes ni a los sistemas que emplean desde el inicio. Y esto sigue favoreciendo al Barcelona. Wright sobre Solfrini. Ha abierto mucho sobre Gilardi. Pero este no ha estado acertado afortunadamente para el Barcelona. Y el conjunto azulgrana con Sibilio. Ha habido personal, personal de Gilardi. Falta personal de Gilardi. Es la segunda falta personal de Gilardi. Tienen seis ya los italianos. Ahí está Davis. El rebote con Kea. Ahí está Wright. La penetración de Kea. Dejando en bandeja la pelota. Doce puntos para el Roma. Diecisiete para el Barcelona. Diecisiete-doce favorable al FC Barcelona. Solo Zabal. Ya para Epi. Balón para Davis. Eleva la pelota Davis de las manos. No baja a defender ahora con... Rapidez Davis. Y Wright. El fallo de Davis aprovechado muy bien por Wright. Canasta y tiempo que solicita Antonio Serra, el preparador del Barcelona. Que ha visto como la diferencia de siete puntos ha ido reduciéndose paulatinamente. Hasta llegar a este diecisiete-catorce. En el que Larry Wright ha aprovechado perfectamente el fallo de Davis. Más que el fallo, el haber perdido la pelota. El banco de Roma ha venido desde atrás en el marcador. Ha ido remontando. Ha serenado más su juego. Y empieza a sumar efectividad. Sus últimos lanzamientos han estado más acertados. Pero hombres como Gilardi continúa con una canasta de cuatro. Y sobre todo Solfrini, el número trece. Un jugador que le costó al banco de Roma sesenta millones de pesetas hace dos años. Un hombre que fue medalla de plata en los Juegos de Moscú. Y que hasta el momento tan solo lleva una canasta. Aunque eso sí, ha sabido frenar a Chicho Sibilio. Que no está teniendo por el momento una gran actuación. Y solo lleva una canasta de cinco lanzamientos. Recordemos que Sibilio en la anterior final europea jugada por el Barcelona en Roma en el 81. Fue una de las claves en que el Barcelona no se hiciera con el triunfo. Ahí tenemos a Solozabal. Siempre marcado por Wright. Y hacia Stark. Los árbitros están muy atentos a todo lo que pueda ocurrir. Y ahora pasos de Epi acaban de indicar. Cuando es posible que Epi haya cometido los pasos. Pero anteriormente un empujón terrible recibió. Y el que lo señaló fue el soviético Mijail Gregoriev. Ha metido la mano a Epi. Personal. Primera falta personal de Epi. A quien viene en el centro de la imagen. Y no está excesivamente de acuerdo con la decisión arbitral. Wright. ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Bolesel lo ha enviado ya sobre Gzilardy. Que no está absolutamente afortunado. Balón para el Barcelona. Continúa el resultado. 17-14 para el Barcelona. Nueve minutos y medio de fuego de la primera parte. Emoción a Raudales aquí en Ginebra. Cuando lanza Epi. No entra la pelota. El balón ahora para Solfrini. Este para Wright. Wright que lanza. Le lleva el rebote muy bien Epi. Ahora sobre Solozabal. Continúa Solozabal. Penetración de Solozabal. Asistencia perfecta para Stark. Y personal de Solfrini. Será la tercera falta personal de Solfrini. En los últimos minutos los colegiados no señalan nada y hemos asistido a un par de jugadas bastante embarulladas con golpes de uno y otro equipo sin ser sancionados. Se está preparando un cambio en el equipo italiano. Va a entrar en juego Esbarra sustituyendo a Solfrini. Esbarra por cierto en la fase previa en el partido jugado en Roma hizo un partidazo. No es este el cambio habitual que realiza Valerio Bianchini ya que con Wright y Chilardi se utiliza el cambio de Esbarra pero no con uno de los hombres altos como Solfrini. En cualquier forma pretenderá dar más movilidad a su juego. Un punto más para el Barcelona. 18-14. Segundo lanzamiento para Marcellus Stark. Y le queda un tercero y último. Preparado Stark. Anotó en su tercera oportunidad 19-14. Hemos entrado ya en la segunda parte del primer tiempo. Esbarra ya sobre Wright. Ha enviado sobre Chilardi. De nuevo Esbarra moviendo la pelota el recién entrado en la pista para Kea. El rebote que se lo lleva Davis. Está muy mal Kea en ataque lanzando a Canasta. Davis para Solozabal. Ahora sobre Sibilio. De nuevo Solozabal. Prueba Solozabal. Canasta de Solozabal. Es su segunda canasta. Cuatro puntos lleva Solozabal. 21-14. Otra vez el Barcelona con siete puntos de diferencia. Llegó a acercarse a tres el equipo italiano. Kea con tapón y personal de Davis. Primera falta personal de Davis. Es la quinta personal del Barcelona. Dos tiene Solozabal. Una Epi, una Davis y una Stark. Hay que recordar que Davis es el hombre que más faltas personales ha cometido en esta Copa de Europa. Lleva 40 más la que lleva hoy 41. Están lanzando clan Kea. Tercero y último intento. 21-15 en el marcador. Y 21-16. Y el marcador está parado. Ahora se ha puesto en marcha. Ha estado tres segundos sin funcionar el marcador. Aquí en la patina de Bernet de Ginebra. Sibilio. Vamos a ver qué es lo que indica el árbitro personal de Gilardi. Será la tercera falta personal de Gilardi. Dos hombres del equipo italiano con tres personales. Este es Gilardi que la acaba de cometer. Y Solprini que está en el banco. El que ha sido sustituido por Esbarra. Epi. Balón para Sibilio. Prueba otra vez Sibilio. Tampoco entra. Está mal Sibilio lanzando. Penetración rápida. Y ha habido personal de Epi. Segunda. Segunda falta personal de Epi. Pero es preocupante que los grandes partidos. En las ocasiones solentes. Para colocar un calificativo definitivo. Sibilio no encuentre nunca su forma. Ha sido sustituido ahora por Anza. Por Pedro César Anza. Sibilio se retira con una canasta. De siete intentos. Y hay que recordar que Chico Sibilio es el hombre que hasta el momento en esta Copa de Europa mejor había tirado en el Barcelona de fuera. 41 canastas de 78 intentos. Pero cuando llega el momento de la verdad como es este por ejemplo. Algo le ocurre a Sibilio. Que no logra encontrar esta gran facilidad que demuestra en tantas y tantas oportunidades. 8 minutos 10 segundos para el final del primer tiempo. De nuevo el equipo italiano a 3 puntos. 21-18. Epi para Starks. Solo Zabal sobre Anza. Davis. No vale la canasta de Davis. Personal de Rice. Primera falta personal de Larry Wright. Hay que tirar porque los italianos cometieron ya las 8. Esta es la novena. Y tienen a dos hombres importantes como son Gilardi y Soltrini con tres faltas personales. Davis hasta el momento no ha conseguido ningún punto. Falló sus dos intentos en ataque. Pero atención. Cinco rebotes en defensa. Un tapón y un rebote en ataque. Ahí tienen a Larry Wright. El hombre que fue duda en Banco de Roma durante las semanas previas a esta final. Ya que se decía tenía una lesión en uno de los pies. Aquí está el soviético Mikhail Gregoriev con la pelota. Mientras su compañero Constantinos Riga estaba en la mesa de anotadores. Aquí viene usted desde José Betrell. El delegado del FC Barcelona. Algo habrá ocurrido en la mesa. También dando explicaciones al preparador Antonio Serra que se acerca ahora a la mesa de anotadores. Algo habrá ocurrido para que el juego esté detenido y los árbitros den tantas explicaciones. Valerio Bianchini se acerca también así como sus ayudantes hasta la mesa. Y al final dos tiros. Las personales están correctas. Los puntos de cada equipo en el marcador también. Y Davis que lanza. Anota un punto para el Barcelona. 22-18. Segundo lanzamiento. Preparados por si no entra la pelota. Cuatro hombres para coger el rebote. Y de momento Epi. Estaba preparado Epi. Y Epi se llevó el balón. Tensado su cuerpo como un arco. Y el Stark. Dos puntos. 24-18. ¿Qué jugada hizo Epi? Entró. Cogió el balón. Vio que no tenía tiros. Se salió de la zona. Y luego acabó dando una gran asistencia a Stark. Lo cual demuestra la capacidad de ese hombre. Que no solo ve las jugadas para sí mismo. Sino que sabe jugar para el equipo. Larry White. Larry White. Para Gilardi. Y vamos a ver. Le cae la tercera a Epi. Pues sí. Le ha caído la tercera falta personal a Epi. Su lucha con Gilardi es terrible. Gilardi también tiene tres faltas personales. Pero por supuesto el más perjudicado es el cuadro de Antonio Serra. Con esta tercera falta personal de Epi. Lo que por supuesto le va a condicionar en su juego a partir de este momento. Un punto más. Dos ya. Para el banco de Roma. 24-20. Hay que recordar que Epi es el jugador que mejor lanzamiento tiene. Él tira tanto como el resto de jugadores juntos. Y además con acierto. Y el más acertado en tiros libres. Solo Zabal. Sobre Anza. Anza hacia Epi. Cinta de Epi. Ha lanzado el canasta de Epi. Segurísimo Epi. En sus lanzamientos. Pero cuando lanzaba Epi. Hubo empujón de Davis a un contrario. Y los árbitros han indicado la segunda falta personal de Davis. Larry White. 26-20 en el marcador favorable al Barcelona. Que ha ido siempre delante. Wright de nuevo. Ya para Esbarra. Y canasta. Primera canasta de Esbarra. El número 5 italiano. 26-22. Con Epi para estar. De nuevo Epi. Ya para solo Zabal. Anza intenta meterse bajo el tablero. Intercambia con Epi la posición. Los bloqueos son constantes. Se le va el balón a Epi. Después también a Davis. Pero pelota final para el conjunto azulgrana. Azulgrana. Lampará desde la banda Epi. A que ven ustedes allá al fondo. Sobre Anza. Y personal ahora personal de Gzilardy. Es la cuarta. Cuarta falta personal de Gzilardy. El árbitro que es el soviético Mikhail Gregoriev. Está fijándose exclusivamente no donde va la pelota. Sino que hacen los jugadores cuando el balón está fuera. Porque de esta forma se ha dado cuenta de la personal de Davis. Y ahora de la de Gzilardy. Cuando el balón estaba totalmente alejado. Gzilardy es el máximo anotador del conjunto italiano. Tanto en la liga como en la Copa de Europa. Es un hombre que juega muchos minutos. El que mejor aprovecha los pases de Wright. Y va a ser sustituido por Bertolotti con el número 15. Un hombre veterano con 30 años. Dos metros de altura. Y 101 veces internacional. Con la selección A de su país. El mejor jugador de Italia en los Juegos de Monreal. Pero ya con 30 años acuestas. Epi. Un lanzamiento. Es muy importante la baja de Enrico Gzilardy. Anotó el segundo Epi. Marcador 27-22. Seis minutos y medio para el final de la primera parte. Con Larry Wright. Ya sobre Bertolotti precisamente ha lanzado Wright. Ha apañado balón para el Barcelona. Solo Zabal sobre Stars. Canasta de Stars. En este contraataque rapidísimo. Muy bien llevado por Solo Zabal. Ha elevado perfectamente Solo Zabal la situación. Wright. 29-22 para el Barcelona. Totalmente trastocado el equipo italiano. Porque juega con Bertolotti en el ala. Y con Esbarra en el otro ala. Y con Kea de pívot. Es decir, los hombres no están en sus posiciones. Pasos ahora de Bertolotti. Larry Wright ha dirigido al entrenador en esta jugada. A Bianchini. Como diciéndole a quien se la doy que hago. Porque los alas no son los que habitualmente juegan en su posición. Y tampoco Kea es un hombre que juegue descaradamente al pívot. Estar sobre Anza. Vamos a ver. Y Anza. Intento. Y consecución de dos puntos para el Barcelona a cargo de Anza. 31-22. Nueve arriba para el Barcelona. Máxima ventaja. 31-22. A punto estuvo de perder el equipo italiano la pelota. Wright. Ya para Bertolotti. Desde lejos. Bertolotti con el rebote. Tapón perfecto. Limpio de David. Y Epi. Arriba Epi. 33-22. 11 de ventaja para el Barcelona. Epi. Aplaudiéndose con los demás jugadores. Tiempo solicitado por Valerio Bianchini. Que ve como a 5 minutos 10 segundos del final. El equipo barcelonista tiene 11 puntos de diferencia. 33-22. Es la máxima ventaja de que ha dispuesto el Barcelona. Cuando quedan 5 minutos para el final del primer periodo. Bianchini va a tener muchos problemas. Porque tiene fuera en el banquillo. Ahí vemos la acción repetida. El tapón espectacular de Davis. Sobre Bertolotti. El contragolpe de Epi. Que con 16 puntos es el máximo anotador. La cinta deja atrás los dos contrarios. Y Basket. Del mejor alero de Europa. Decimos que Bianchini tiene problemas. Porque tiene fuera a Gilar Di Gazzolprini. Al hombre de los 60 millones. Y al mejor jugador de Italia. Nantes. Ahora precisamente Zolprini acaba de entrar en pista. Ha entrado Zolprini con sus tres faltas personales. Acuesta. Pero en la pista. Aún a riesgo de cometer la cuarta. Pero si no el Barcelona se puede ir de ahí. El fallo de Zolprini. Corte muy bueno de Anza. Pero se ha leído la pelota. Se ha leído la pelota. Creo que incluso el árbitro ha tenido parte de culpa. Porque casi le estaba bloqueando. En su intento de ir hacia adelante. Right. Zolprini ahora emparejado con Epi. El balón para Esbarra. Lampa Esbarra. El rebote para el Barcelona. Estar se ha enviado sobre Anza. Y canasta de Anza. 35-22. Ganando el Barcelona de 13 puntos de diferencia. Mientras que en la parte derecha de la imagen. Y enfrente. Pero también por la derecha. Está la inmensa mayoría de los aficionados azulgranas. Que han venido para presenciar el partido. Es un clamor. La patinuar de Ginebra. En este lado. Donde están los aficionados azulgranas. En el suelo es Stark. Es la personal. Es la de Davis. La tercera personal de Davis. El Barcelona tiene dos hombres altos todavía en el banquillo. Como son de la Cruz y Santillana. Que pueden intervenir en cualquier momento. Pero Davis es el mejor reboteador del equipo. Ya que en esta Copa de Europa lleva 29 rebotes en ataque. 50 en defensa. Y ha puesto 27 tapones. Aquí tenemos ya a Poleselo. Un hombre con 2 metros 5. Pero que está muy desafortunado. Solamente ha conseguido una canasta Poleselo. Y ahora este es el tercer punto que consigue. 35-23. Segundo lanzamiento para Poleselo. Mientras los árbitros indican a los empleados que sequen la pista. En donde cayó precisamente Stark. Le queda un lanzamiento a Poleselo. Va a lanzar el jugador italiano. Anastó también el segundo intento. 35-24. Anastó ya para Solozabal. De nuevo para Anastó. Davis va a bloquear Stark. Anastó sobre Epi. Lanzamiento de Epi. No entró el balón. Fue ligeramente corto. Pero pelota para el Barcelona. Se le fue a Clarence Kea el balón. Y pelota para el Barcelona. 4 minutos 1 segundo. Para el final de la primera parte. 35-24. En esta 27ª edición de la Copa de Europa de Campeones de Liga de Baloncesto. Epi, Anastó ya sobre Solozabal. Epi se viene hacia el lado más cercano a las cámaras. Ha recibido ya la pelota de nuevo Solozabal. Epi ha pintado Epi. Solfrini se metió. Ha vuelto a meter la mano Solfrini. Y balón para el Barcelona. Solozabal. Epi se va hacia el lado izquierdo. Ya tiene la pelota. No le ha seguido Solfrini en esta oportunidad. Y Anza. El rebote vamos a ver para el Barcelona. El manotazo que pegó a la pelota Kea. Fue tan fuerte que directamente el balón fuera. Lanzamiento de Anza. Para Estar. De nuevo Anza. Estar sobre Epi. A quien marca en este momento es Barra. Está haciendo un cambio en el marcaje. Una zona. Está marcando el tono al equipo italiano. Cuando Epi fue anotado. Cuarta de Solfrini. Y cuarta de Solfrini. Para evitar caer en más personales. Hizo el cambio Valerio Bianchini a la zona. De ahí que según estuviera la posición de Epi. Uno u otro se encargaran. 37-24. Es una zona que tiene bien aprendida el Barcelona. Una zona que es 1-3-1. Que se transforma en 2-3-3-2. Con una gran movilidad. Y con especial dedicación a Epi. Pero una zona que ha estudiado Serra en sus desplazamientos a Italia. Al igual que Manolo Flores. Ahí tenemos a Kea. Y canasta de Kea. Los dos americanos del Banco de Roma. Roy y Kea. Con una personal cada uno. 37-26. Solo Zabal. Ya para Starks. Intenta meterse personal de Starks. Segunda falta personal de Starks. Cambio ahora en el equipo italiano. Va a salir Topolatto. Un hombre también veterano. 29 años. Con 2-3 de estatura. Y 16 veces internacional. Plagado pues de jugadores veteranos. El Banco de Roma. Se pone ya el balón en juego. Ray marcando a sus compañeros de equipo la jugada que hay que hacer. Una cosa es marcar y la otra por supuesto que se resuelva tal como se ensaya en los entrenamientos y en la pizarra. De momento Ray a su lado Kea. No se ponen los jugadores. Continúa Ray sobre el recién ingresado. Tom Bolato. Tom Bolato. Hacia Esbarra. Ray. Penetración de Ray. Buscando la personal o la canasta. Ni una ni otra. Y Tom Bolato que pierde. Y personal de Anza. Primera. Aquí en el suelo Anza. Primera falta personal. Va a lanzar Tom Bolato. Dos tiros libres sobre la canasta del Barcelona. Tom Bolato aprovecha el primer lanzamiento para anotar un punto más para su equipo. 37-27. El rebote lo ha tocado Epi. Ha tocado el balón Epi después de la serie de rebotes consecutivos. El Barcelona que se lleva el balón. Anza. Y personal. Personal de Poleselo. Y es válida la canasta. Válida la canasta de Anza. Y además ha cargado con una falta personal a este hombre. Poleselo. Una jugada mejor. No podía existir. Personal de Poleselo. Válida la canasta. Y un punto que puede conseguir Anza. Y que consigue. 40-27 para el Barcelona. De nuevo 13 puntos arriba. Para el conjunto que dirige Antonio Serra. En la primera vez que el Barcelona accede a la final de la Copa de Europa de Campeones de Liga. Esbarra. Lanzamiento de Esbarra. Y canasta del número 5 italiano Esbarra. 40-29 minutos. 46 segundos para el final del primer tiempo. Solo Zabal. Ahora sí está bien marcada la zona 1-3-1 al principio de la jugada por parte de los italianos. Epi. Tranquilidad en el Barcelona con Epi sobre Solo Zabal. Fuera de la zona Stars y Davis pero cercanos a la línea de fondo. Para Anza. Lanzamiento de Anza y personal de Tom Bolato. Personal de Tom Bolato. Primera falta personal. Anza está sustituyendo muy bien a Chicho Civilio. Lleva tres canastas de cuatro intentos. Pero además ha sabido provocar a las personales del conjunto contrario. Dos tiros libres para Pedro César Anza. Uno se ha convertido ya en punto. 41-29. Segundo lanzamiento para Anza. Y también otro punto. Nueve lleva ya a Anza hasta el momento 42-29. Esbarra para Wright. De nuevo Wright. El que lanza se esbarra. El rebote que se le lleva el equipo italiano con Wright. Ha metido la mano Davis. Y personal. Es la cuarta falta personal de Davis. Se iba ya hacia el banco. Y efectivamente va a haber cambio en el Barcelona. Se está preparando Juan de la Cruz para entrar en juego. Cuarta falta personal de Mike Davis. Y Juanito de la Cruz que va a saltar al terreno a la pista de juego. Ahí le tenemos. Davis le indicaba al colegiado soviético Grigoriev que él le ha indicado las cuatro faltas personales. Le estaba señalando con el dedo. Y va a lanzar Clarence Kea. Un lanzamiento. Ahí tienen a Davis. Reponiendo líquidos. Un punto solo ha logrado Clarence Kea. 42-30. Entramos ya en el último minuto del primer tiempo. Con solo Zabal. Ya para Anza. Estar sobre Epi. Aguantando el Barcelona en la pelota. Esperando la oportunidad para conseguir dos puntos. Dentro de los 30 segundos reglamentarios. De la Cruz. Ya para Anza. Ha lanzado Anza. El rebote para Clarence Kea. Wright. 16 segundos para el final. 12 puntos de diferencia para el Barcelona. 42-30. Faltan 7 para que termine la primera parte. 2 segundos cuando entra Wright y canasta válida. Canasta válida de Wright. Prácticamente cuando se cumplía el tiempo reglamentario. Pero Wright. Gato viejo en estos menesteres. No en vano fue profesional en Norteamérica. Ha aguantado hasta el último instante. Y termina la primera parte con 42-32. Favorable al Barcelona. Y hasta que comience el segundo tiempo. Señoras y señores. Pasamos conexión a Madrid. Adelante. Con Larry Wright. Con Esbarra. Con Tombolato. Poleselo. Ikea. Es decir, Esbarra y Tombolato. Dos no habituales en la alineación de Valerio Bianchini. Un Valerio Bianchini que está aguardando el final del partido. Para saber si es campeón de Europa. Y para llamar a su casa y saber si ha sido padre por segunda vez. El Barcelona va a formar inicialmente en esta segunda parte. Con De la Cruz. Anza Stars. Ahí está De la Cruz llevándose la pelota en el salto. Pero después ha sido el equipo italiano el que se ha hecho con el balón. Decíamos que el Barcelona juega con Epi. Anza, Star, Solozabal y Juanito De la Cruz. Y Wright, llevando la pelota, ha enviado ya primera falta personal de De la Cruz. Envió sobre Tombolato. Y ha sido la primera falta personal de De la Cruz. El marcador, 42-32. 18 segundos y no se ha movido. Tombolato va a lanzar. Tendrá la oportunidad de inaugurar el marcador en esta segunda parte. Un punto para los italianos. 42-33. Segundo lanzamiento para Tombolato. Anotó también. Y 42-34. El Barcelona ha iniciado el segundo periodo con la zona 3-2 con que ya jugó los últimos minutos. Y los italianos mantienen la zona 1-3-1. Epi. Va a abrir sobre Solozabal, sobre Anza, de nuevo Solozabal para Epi. Lanza Epi, muy seguro Epi. Canasta de Epi, personal de Tombolato. Segunda falta personal de Tombolato. Y la canasta de Epi. En principio parecía que debían lanzar un tiro libre adicional. Pero finalmente los árbitros han indicado que se lanzara de fondo. Y así ha sido, 44-34. Han interpretado que la acción de Tombolato era posterior al lanzamiento. Larry Royce. Primera canasta de Royce en este segundo tiempo. De nuevo Epi. Y otra vez Epi. 22 puntos ya en la cuenta particular de Epi. Sin duda, hoy en día, el mejor alero de Europa. Ahora los italianos ya no podrán discutir si Rivas, si Gilardi o si Epi. Creo que la elección de esta noche de Epi los va a dejar convencidos. Larry Royce. Tapón ahora de Juan de la Cruz. Balón para el Banco de Roma. Esbarra para Larry Royce. Bloqueando Kea. Esbarra. Se está cerrando muy bien el Barcelona. Dificilísima de pasar su táctica defensiva. Y finalmente de la Cruz entrega sin querer a Esbarra. Error en la entrega de De la Cruz. Y ahora, error también de Esbarra. Empatados pues. Epi sobre Solozabal. Epi pidiendo rápidamente la pelota. Y Epi. Le pedía rápidamente la pelota a Solozabal. Epi se da cuenta él mismo de que está en pena. Además, se encontraba totalmente solo. Libre de marcajes. Y ahí la premura en pedirle el balón a su base. En este segundo periodo, Epi 6, Banco de Roma 4. Exacto. Sin desmerger, por supuesto, toda la inmensa ayuda de los demás. Y el pabellón es un clamor. En la parte derecha y frente a las imágenes donde están colocados la inmensa mayoría de los azuluranas aficionados que han venido para presenciar el partido. Han empezado a corear el nombre de Epi, Epi, Epi. 48.36. De nuevo cambio en el equipo italiano. Entra en juego Gilardi con sus cuatro personales. Y se retira Esbarra. Este sí es uno de los cambios habituales en el conjunto italiano. La utilización de Wright, Esbarra y Gilardi en las posiciones de base, escolta y alero. Lanza Topolato. El hombre que anteriormente también logró dos puntos de sendos tiros libres. 48.37. Tercer y último lanzamiento. Anotó la tercera oportunidad. 48.38 y cambio. Se retira Topolato. Y entra precisamente Sol Frini. Otro con cuatro. Ahora sí que ya Bianchini lo ve claro. Hay que jugársela al ciento por ciento. Con cuatro personales. Los dos saleros titulares del equipo. No solo del Banco de Roma, sino del equipo de la Asensión Italiana. Exactamente. Ahí tenemos a Epi, personal de la Cruz. El soviético Mikhail Gregoriev indicó la segunda falta personal de de la Cruz. Balón para el conjunto italiano. Ya Gilardi sobre Wright. Que tendrá mucho cuidado en su juego para no cometer enseguida su quinta falta personal. Al igual, por supuesto, que Sol Frini. Wright para Gilardi. Ha tocado bien ahora de la Cruz. Llevándose la pelota Solozabal. Penetración. Perfecto, Nacho Solozabal. Ahí está el base del Barcelona. Ignacio Solozabal. 50.38. Repetición de la jugada. Vean la rapidez. El saber llevar la pelota, la penetración. Y la suavidad con que deja la pelota para que penetre en el cesto. Wright. Ha encestado Wright. 50.40. Serra. Ha indicado a Davis que se vaya preparando y fijando en la defensa que está utilizando el Barcelona. Porque va a entrar en breve en la cancha. Probablemente en sustitución de un de la Cruz. Que se está desgastando mucho en este sistema defensivo de zona 3.2. Ocupando él uno de los puestos de la parte baja. Tres personales en tan solo 3 minutos y medio hacho de la Cruz. Y por eso Davis estará ya preso a Anzal. Anzal. Ya sobre Solozabal. Solozabal sobre Epi. Vamos a ver Starks. Otra vez sobre Epi. Buscando posición Epi con el bloqueo de Starks. De la Cruz a punto a estado de palmear. Y finalmente Starks. Starks se lleva la pelota y consigue dos puntos. Sus primeros de este segundo tiempo. 10 en total. Y la penetración de Wright. Hace que también entre la pelota. Dos puntos para Wright. Y 52-42. Acaba de concluirse cuatro minutos de la primera parte. Solozabal. Sobre de la Cruz. No entró el balón. Pero el rebote de Epi para Anza. El lanzamiento de Anza. Silva el árbitro. Vamos a ver. Personal del propio de la Cruz. Y ahora se va a producir el cambio. Entra Davis. Ya decíamos que de la Cruz estaba un poco pasadito de revolución. Estaba muy acelerado en su juego. Cuatro personales. Entran solo cuatro minutos. 21 segundos. Y vuelve con cuatro personales también a la cancha. Davis. Cuatro minutos y 21 segundos de juego. De la segunda parte. Gana el Barcelona 52-42. Larry Wright. Ya sobre Szilardi. De nuevo Wright. Penetra Wright. Ha tenido que frenarse. Delante tenía Davis. Abriendo Wright. Ya sobre Solfrini. De nuevo Wright. Ha penetrado. Y personal. Vamos a ver de quién. Del propio Wright. ¿O de Kea? Pues no. Es la tercera falta de Solozaba. Pero Solozaba no intervenía prácticamente en la jugada. Pero el colegiado Grigoriev más vale que haya señalado la tercera de Solozaba que no la quinta de Davis. Por supuesto. Ya ha habido campeón en el Barcelona. Se ha retirado Anza y ha entrado Sibilio. Está lanzando Wright. De momento dos intentos, dos intentos, dos fallos, último para Larry Wright. Anotó el último 52-43. Vamos a ver si en esta nueva oportunidad que Serra concede a Sibilio, este logra hacer un buen partido. Vamos a ver Sibilio. Lanza Sibilio. No, entró la pelota. Y esto desmoraliza Sibilio. Solfrini para Ray. Y personal de Poleserlo. Tercera. Fíjense ahora cuando ataque el Barcelona. Porque es como si el partido volviera a empezar. Vuelven a estar los cinco titulares. Vuelven los italianos a defender al hombre y con los mismos emparejamientos. Marcha atrás de todos. Pero con la fortuna para el Barcelona de que lleva nueve puntos arriba. 52-43. Y de que en los marcajes individuales hay jugadores con cuatro faltas personales en el bando italiano. Solo Zabal para Epi. No entró el lanzamiento de Epi. Y personal. Quinta de Gzilardi. Doble personal para Epi y para Gzilardi. Tuvieron sus manos. Es la cuarta de Epi y la quinta de Gzilardi. La acción venía del lanzamiento anterior de Epi. Donde Gzilardi le dio un golpe. Y los jugadores ya venían ensarzados desde la zona contraria. Ha sido pues doble personal. Cuarta de Epi. Quinta de Gzilardi. que debe abandonar definitivamente la cancha. El colegiado soviético Grigoriev es el auténtico protagonista del partido. Se ha convertido en el principal porque es el que lo quita todo. Y el griego Constantino Riga, que era también el principal en el partido que se jugó en la pista del Banco de Roma, se inhibió allí casi también totalmente. Y aquí está haciendo tres cuartos de lo mismo. Vamos a ver quién sale para sustituir a Gzilardi. De momento nadie porque como Bianchini continúa protestando, no le ha indicado a ninguno de sus jugadores. Y ahí tienen con cuatro personales, como dice el letrero, cuatro fouls, a Epi sentado en el banquillo. Y Anza en la pista. Ya que Anzacto ha sido sustituido por Anza, una lástima porque Epi con 24 puntos y va lanzado. Entra ya Esbarra sustituyendo a Gzilardi. También se va a Polesello y su puesto es ocupado por Tom Volato. Vean ustedes a Epi hablando con el soviético Grigoriev. Ahí está Gzilardi. No, no, perdón, Polesello era el que estaba allí. Y Epi ha vuelto a la pista. Exacto, ha vuelto a la pista, pero estaba Anza ya con el cambio hecho. Pero antes de que se pusiera el balón en juego... Y ahora Garrón de Esbarra a Epi personal. Antes de que se pusiera el balón en juego, ahora se va otra vez el cambio. Entra la Anza. Bien, no se había efectuado el cambio en el momento reglamentario. De ahí que en el momento justo se efectúe el cambio. Y a Epi sentado y Anza en pista. Chivilio. Para Solo Zabal. Poniendo el balón en las manos de Stark. Y este es dentro de la fiesta. 54-43. Ha hecho honor Solo Zabal a ser el hombre que más asistencia ha dado en la Copa de Europa por el Barcelona. Con ese pase a Stark. Ahora Solo Zabal metió la mano. Balón de nuevo para el Banco de Roma. Barra para Rai. Sobre Solfrini. Ahí está. Solfrini. Primera canasta de Solfrini. Cuatro puntos lleva este alero. Dos en el primer tiempo y dos en este segundo. 54-45. Un Capicúa en el marcador. Que pronto podrá deshacer el Barcelona. Vamos a ver. No está Zabal en pena. Y personal de Stark. Tercera. Antonio Serra le está indicando a Zabal. Que mueva la pelota. Que la juegue. Que no se preocupe de tirar al tablero contrario. Porque Zabal ya lleva una de nueve. El público ahora le anima con gritos de Chicho. Chicho. Es importante que despertara con las cuatro personales de Epi. Larry Rice. El rebote que se le lleva a Solfrini. Prueba Solfrini. Otra vez para Solfrini. Y ahora sí. Este gancho tan cercano a la canasta. Solfrini. Dos puntos más. 54-47. Siete puntos arriba. Ahora se despierta la fisica italiana. Casi muda durante todo el partido. Y Davis. Canasta de Davis. Que viene justo en un momento psicológicamente importante. Puesto que se había colocado a siete puntos el Banco de Roma. 56-47. Wright. Jugada normal en Wright. Y a veces también fallando. Balón. Balón para el Banco de Roma. Ha tenido un gesto poco ortodoxo Davis ahora. Afortunadamente para él no se han dado cuenta los árbitros. Ahí está Davis. Ahí está Davis. Nuevo cambio en el Banco de Roma. Entra de nuevo por Estelo. Y se va a tombolato. Se deshace el cambio que había hecho Bianchini. Hace apenas dos minutos y medio. Es barra para Wright. No es de esta su posición. Balón para Kea. Entra Kea. Y canasta de Kea. Se zafó Kea del marcaje de Davis. 56-49. Ocho minutos justos. Llevamos del segundo tiempo. Aún tiene que jugarse muchísimo esta final de la Copa de Europa de Baloncesto. Dolosabal para Sibilio. Y pasos de Sibilio. Indica el griego Constantino Znriga. Se está poniendo difícil la situación. El partido ha ganado en emoción. Ya tenía. Pero en emoción ahora en el marcador. Porque los guarismos se están acortando. Larry Wright. Sobre Esbarra. De nuevo Wright. Que está llevando prácticamente todo el peso de su equipo. Solfrini. De nuevo sobre Wright. Tapón de estar. Pero. Aunque la pelota no entre. Riga dice que el balón ya bajaba. Y canasta. Canasta pues para el conjunto italiano. Y tiempo que solicita Antonio Serra. 56-49. A 5 puntos. Se coloca el banco. No. Perdona. 7 puntos del banco de Roma. Quedan 11 minutos 25 segundos. Y 7 puntos en el marcador. Que amenazan al Barcelona. Y menos mal que Larry Wright. Con todo. No está haciendo. El partido que corresponde a un jugador de su categoría. Ahora el marcador se ha colocado en su debido lugar. Decíamos 56-49. Pero nos faltaban dos puntos. Y eran estos dos últimos puntos. Que aunque no haya entrado la pelota dentro de la cesta. Han sido válidas. Han visto ustedes a Antonio Serra. De fondo. Y el 56-51 ya en el marcador. A 5 puntos pues. El banco de Roma. Se le fue la pelota a David. Y esto es malo. Los nervios. Están atenazando. A algunos jugadores del Barcelona. Ahí vemos a Antonio Serra. Consultando las estadísticas. Que eleva a José Betrelli. Penetración. Y personal. Vamos a ver. De Anshan. No de Solozabal. Personal de Solozabal. Es la cuarta. La situación es la siguiente. Solozabal. Epi. Davis. Y de la Cruz. Con cuatro personales en el Barcelona. Es decir. Las cosas están evolucionando. Negativamente. Para el conjunto de Serra. Y Larry Wright cada vez baila más. Cada vez va cogiendo más ritmo. Se encuentra más a gusto en la pista. Es Larry Wright en realidad el que está dando la vuelta al partido. Al igual que lo hiciera Epi. En sus momentos dulces. Ahí está Kean. Personal de Davis. Quinta. Debe retirarse Davis. Ha sido una personal. Perdonen ustedes la expresión absurda. Puesto que estaba claro. Que la posición era para el otro americano. Para Clarence. Kean. Y Davis ha cometido su quinta falta personal. Y entra de la Cruz. Con cuatro. Y entra Arturo Fernández. Te hará en el puesto de base. Ahí tienen a Davis. Que ha debido abandonar ya la cancha. Con solo tres puntos. Ocho rebotes en su haber. Dispuesto Clarence Kea. A aumentar su cuenta de nueve. De once. Ya son doce. Y cambio de base. Situación importante en el Barcelona. Seara va a ser el encargado de dirigir el equipo. En sustitución de solo Zabas. De nuevo Kea. Aprovechó sus dos oportunidades. 56-53. Tres puntos arriba para el Barcelona. Con Arturo Seara. Llevando la pelota. Arturo Seara continúa para Sibilio. Ahora para Stark. Lanza Stark. No entra la pelota. Tampoco el rebote se lo puede llevar Anza. A pesar de tener el balón en la mano. Pelota para el conjunto italiano. Emoción terrible. Y las cosas que pintan ahora negras para el conjunto barcelonista. Serra hace bien en guardar a Episo Zabal. Porque si hay un final igualado. Tiene que tener a sus mejores hombres. 56-55. Le ha dado la vuelta al marcador más que el preparador Bianchini. El juego del ex profesional americano Larry Wright. Personal desbarra. Es la segunda. Y entrará Epi en sustitución de Anza. De nuevo recordemos que Epi tiene cuatro faltas personales. Con 24 puntos. Máximo empezador del partido. Y Sibilio. Penetra Sibilio. Tampoco ha entrado Sibilio. Y Larry Wright. Atención. Por primera vez desde que comenzó el partido. El banco de Roma se coloca por delante. 56-57. Y faltan nueve minutos y medio para que termine el partido. La repetición de esta jugada. Un punto arriba para el banco de Roma. Cuando el lanzamiento de Seara hace que Kea se nieve el partido. Reacción formidable del banco de Roma. Y el Barcelona que se va para abajo. De nuevo Wright. 15 puntos Wright en este segundo tiempo. 56-59. Tres arriba para el banco de Roma. Desconcierto en el Barcelona. No saben cómo penetrar. Tiran mal. Los rebotes para los italianos. Y Larry Wright en plan profesional. Start. Personal de Kea. Es la segunda. Segunda falta personal de Clarence Kea. Y recordemos. Ahí está Serra. Que Wright. El hombre que ha revolucionado el partido. Que le ha dado la vuelta al marcador. Solo tiene una falta personal. Larry Wright. La libélula de Ébano. Como le llaman. En Italia. El hombre que fue campeón de la liga profesional americana. Con el Washington Bullets. Es el que está dando la vuelta al marcador. Epi. Anotó Epi. Canasta de Epi. A pesar de los nervios. A pesar de lo mucho que se juega. Epi siempre con la tranquilidad que le caracteriza. Solfrini con el rebote. Canasta para Solfrini. Canasta para Solfrini. Quinta de Solfrini. Quinta personal de Solfrini en el bloqueo a Sibilio. Cuando salió por detrás de Polestelo. Metió la mano. Y Solfrini abandona la cancha. Con ocho puntos en su haber. Y cinco faltas personales ya. Y de nuevo Tom Bolato a la pista. Tom Bolato con dos personales. Y cinco puntos. Ahí tenemos ya a Solfrini. Que en este segundo tiempo ha conseguido tres canastas. Epi para Sibilio. No se atreve ahora sin Sibilio. Bien. Primera canasta de Sibilio en el segundo tiempo. Serán dos de diez. Larry Wright. 60-61. Uno arriba para el banco de Roma. La pelota para Kea. Para Tom Bolato. Ha metido la mano de la Cruz. Jugándose casi la quinta personal al meter la mano de esta manera. El corazón ha empezado a funcionar un poco más rápido al meter la mano de la Cruz de aquella manera. Ahí está Epi y personal de Esbarra. Tercera falta personal de Esbarra. Y tiempo que solicita Valerio Bianchini. El partido es terrible en los últimos minutos. Bianchini solicita ese tiempo muerto. Gana todavía el banco de Roma. 60-61. Faltan siete minutos y 45 segundos. Y desde hace uno y cincuenta y siete segundos. Y por única vez el banco de Roma manda en el marcador. El Barcelona cuando menos parece que ha conseguido contener la furia del conjunto italiano. Que con los lanzamientos de Wright y los rebotes de Clarence Kea había dado la vuelta al resultado. Un Barcelona que recordemos llegó a dominar a falta de segundos para el final del primer periodo. Por 40-27. Trece puntos de ventaja. A partir de ahí y después de estar muy igualado durante mucho tiempo. El segundo periodo en una ventaja favorable al Barcelona de 10. Ha llegado esa reacción de la mano de Larry Wright. En 23 puntos que contra los 24 de Epi son los dos máximos anotadores del partido. Ahí está Epi. Desde la esquina sin lograr el acierto de la canasta. De nuevo Larry Wright. Un metro ochenta y cuatro. Y ya con 29 años. Pero hoy está luchando lo indecible para que lo que él quiere. La renovación del contrato con una suculenta cantidad sea un hecho. Pero Bertolotti solo se encontraba. Se encontraba solo Poleselo. Y ha aprovechado perfectamente su solitud bajo la cesta. 60-63. Personal de Poleselo sobre Epi. Epi ha sido el protagonista de la mayor parte de las personales de los jugadores italianos. Cuarta de Poleselo. Y atención porque Bianchini entra en la pista protestando. Eso debía ser técnica. Ya lo ha hecho en repetidas ocasiones. El árbitro italiano. También hay discusiones con el segundo del conjunto italiano. Tiposo. Y aquí se ha visto la tranquilidad y el profesionalismo de Larry Wright. Que ha sido él mismo el que ha ido hasta la banda para indicarle a su entrenador que se fuera al banquillo. Epi. Y eso que le llaman a Larry Wright el loco de Luisiana. 61-63. Y al final entró. 62-63. 7 minutos justos para que termine el partido. Wright. El rebote para él mismo. Le ha quitado Epi. Han chocado Epi y Kea. Le ha hecho daño Epi. ¡Qué entrada le ha hecho Kea! ¡Qué rodillazo! ¡Cómo le ha entrado! Es una entrada impropia de un jugador de baloncesto lo que ha hecho Kea con Epi. A pesar de que Kea ha hecho el teatro de llevarse las manos a la cara. Y vean. Este teatro se está riendo por debajo. ¡Qué entrada le ha hecho Clarence Kea a Epi metiéndole la rodilla! ¡Vean cómo le entra con la mano y con la rodilla lo derriba! Como dice Serra, ¡qué bestia es este jugador! En unas declaraciones recientes que realizó diciendo la fortaleza física de Kea. Pero a veces la utiliza de forma negativa. Vean cómo está Epi. Vean qué entrada con la rodilla agachándose a por él. Claramente se ha visto en la segunda repetición la rodilla izquierda cómo impactaba en el cuerpo de Epi. Y son 202 centímetros. Y 110 kilos. Además, con movimiento acelerado, los que ha soportado Epi. Empate a 63. Oportunidad para el Barcelona para colocarse un punto arriba. De momento se perdió, pero continúa con Seara. Creo que más emoción imposible. Epi. Lanza Epi. No entra el varón. El rebote intenta elevárselo el propio Epi. Pero no ha sido así. Pelota para el banco de Roma. Epi está hecho un gladiador hoy. Está luchando contra los romanos. ¿De qué manera? Larry Wright. Empate a 63 en estos momentos. Wright. Para Bertolotti. De nuevo Wright. Les quedan 10 segundos de posición de balón. Es barra para Bertolotti. Es barra para Bertolotti. Lanzamiento. Tapón ahora de Veracruz. Pero se ha llevado la pelota Kea. Y personal de Stark. Es también la cuarta falta personal de Stark. Y aún faltan 6 minutos y 8 segundos para que termine el partido. Y según como van las cosas, nos da la impresión de que Manolo Flores, el segundo entrenador del Barcelona, y hombre casi ha retirado, deberá saltar a la pista. Hoy Manolo Flores, que está inscrito en la Copa de Europa como jugador número 10 del Barcelona, se ha vestido de corto y está en el banquillo para disfrutar de la emoción del juego como jugador y no como segundo entrenador con sus compañeros. Pero como él decía, ojalá salga, pero porque ya está el partido sentenciado. 63-65 en este momento. Con Sibirio para Epi. El balón para estar muy comprometido. Estaba muy marcado. Y Larry Wright, cuidado Epi que tienes 4. Y personal ahora de Sibirio. Era el único que podía hacer falta personal. No tiene ninguna. Primero de Sibirio. Pero Epi muy inteligentemente dejó que penetrara porque si no hubiera sido su quinta falta personal. Larry Wright se ha ido doliendo del muslo derecho. La pierna derecha parece ser... Ahí tiene la acción repetida, la estábamos viendo. Lampa por Eselo. 63-65. Dos le quedan. Anotó 63-66. Doble cambio en el Barcelona. Van a entrar Anza y Solozaba. Y también anotó ahora 63-67. Efectivamente, Anza y Solozaba ya preparados junto a la mesa de anotadores. Seara para Epi. Seara. La máxima ventaja que haya quedado tener el equipo italiano. Cuatro puntos arriba. Epi. Sobre de la cruz. De nuevo Epi. Y pase. Si no tira Epi en el equipo que está actualmente en pista difícilmente lo hace cualquier otro. Tiempo muerto solicitado por Antonio Serra. No solo va a hacer el cambio, sino que va a tener que cambiar la estrategia. Porque con cinco minutos y medio que quedan, cuatro puntos en contra y pelota de los italianos, las cosas se empiezan a complicar. Y además, Solozaba, Epi, Stark y de la cruz con cuatro faltas personales. El pabellón es un clamor. Ahí tienen a los jugadores de Banco de Roma rodeando a Valerio Banchini. La ascensión de este equipo, como decimos, ha sido meteórica. Un equipo que se fundó hace 12 años. Y que ha ganado en ese breve tiempo de la tercera división. Pasó a campeón de Italia y está aquí en la final. Y a cinco minutos y medio, si no cambian las cosas, de pasar a la historia. Y al igual que en el primer tiempo eran los aficionados italianos los que habían embudecido. Poco a poco lo están haciendo ahora los barcelonistas. Que ven como su equipo, que elevaron a ventaja de 13 puntos, está ahora perdiendo por cuatro. 63-67. Con Larry Roy sobre Esbarra. Otra vez Roy. Y agotando el tiempo ahora el equipo italiano. Seis segundos les quedan. Cuando Esbarra va a penetrar personal. Personal de Solozábal quinta. Otro jugador del Barcelona eliminado. Ignacio Solozábal que en esta su nueva reaparición ha estado apenas unos 40 segundos en la pista. Una lástima que el árbitro griego Constantinos Riga haya indicado que Solozábal metió la rodilla ante la penetración de Esbarra. Cuando al equipo contrario le quedaban cuatro segundos de posesión de balón. Una demostración de lo habitual en el juego italiano. Saben controlar el balón 30 segundos en ataque. Apuran la acción y resuelven con canasta o con personal. Los equipos españoles a los 10 segundos de tener el balón en sus manos lanzan al lado contrario o lo pierden. Esbarra, 63-68. Ya Arturo Seara está en la pista sustituyendo a Solozábal. Ha anotado también Esbarra. Seis arriba para el Banco de Roma. Cinco minutos para que termine el partido. 63-69. Seara. Sobrestar. De nuevo Seara para Veracruz. Y personal de Wright. Es su segunda falta personal. Segunda falta personal de Larry Wright. Y Juanito de la Cruz. Que no ha conseguido en los pocos minutos que ha estado en pista ningún punto. Va a intentarlo ahora. Uno. 64-69. Segundo y último lanzamiento para Juan de la Cruz. También lo aprovechó. 65-69. Larry Wright. El hombre que le ha dado totalmente la vuelta al partido. Ha imprimido tranquilidad a las acciones propias. Y al propio tiempo ha sido el jugador que ha encestado más del encuentro en este segundo tiempo. Vamos a ver. Anza. Ya sobre Seara. Epi. Epi. Truu Anza. Entra Anza. Y ha taponado de la Cruz. Ha palmeado. Ha palmeado de la Cruz. Ya ha conseguido dos puntos para el Barcelona. 67-69. De los seis. De momento dos. Pasa en cuatro minutos para que termine el partido. Hay mucha tela aquí todavía. Muchísima tela que cortar. Wright. Y las personales van a hacer lo que en tantas oportunidades decidan. Rebotes, luchas, codazos. Y el balón que se abre para Larry Wright. Y los 30 segundos para el equipo italiano. Wright para forzar la quinta de Epi. Y paso. O tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. El balón es para el Barcelona. Y tiempo de Valerio Bianchini. Que estaba ya Valerio levantado hace minutos. Pensando que su equipo está ahora con el peso psicológico de que el Barcelona ha reaccionado. Veía que... Lanzando de banda el conjunto barcelonista. Este es el preciado trofeo. Que está en juego. Tras una temporada de dura lucha. Por todas las pistas de Europa. Seara. Penetra Seara. Abre ya para Delacruz. No hubo entendimiento. Tenía que haber lanzado el propio Delacruz. Estaba ya en el aire. Y por si acaso iba al rebote. Por si no entraba Epi. De ahí que el pase se fuera directamente fuera. 67-69. Dos puntos de ventaja para el Banco de Roma. Con Wright. Votando la pelota para Esbarra. Bertolotti. Ganata de Bertolotti. Sus primeros dos puntos. Pero cuatro arriba. 67-71. Veara. Para Stark. Le le va la pelota a Stark. Dos cuarenta y tres. Votando con tranquilidad a Larry Wright. Cuatro puntos para el conjunto italiano. Vean siempre flexionando las piernas. Serra. Se ha hundido en el banquillo después de estos dos fallos. Se había hundido. Se fue para abajo. Como diciendo es. Parece mentira. Ha reaccionado. Vuelve a luchar con los suyos. Pero las cosas están muy difíciles. Y agotando Larry Wright. Cinco segundos les quedan. Cuando lanza Wright. Wright. Es un hombre muy inteligente jugando al baloncesto. Ha aguantado 24 segundos la pelota. Forzó incluso la personal. Pero metió la canasta. Se hará. Ha entrado la pelota de Arturo Se hará. El resultado ahora 69-73. Dos minutos para el final. Con Bertolotti. Otra vez enviando siempre sobre Larry Wright. Con él se hará. Aguantando Larry Wright. Van transcurriendo los segundos. El tiempo corre a favor del hombre. Que está elevando la pelota y de su conjunto. Un minuto. Lanza Wright. Y otra canasta de Wright. 27. El auténtico ganador de la Copa de Europa. Larry Wright. A un minuto 26 segundos. Y las cosas continúan como van. Anza ha abierto. Pero ha habido falta personal de Poleselo. La quinta. La quinta. La quinta. Él no tiene ninguna personal. 71-75. Ahora está presionando el Barcelona. El balón es el Barcelona. Error claro. Error tremendo. De Clarence Kea. Y balón para el Barcelona. Hay tiempo aún para todo. No, no. Hay tiempo pero el reloj se ha ido a 1'18. Ya estaba 1'23 y nadie ha tocado el balón. Cinco segundos le han quitado al Barcelona. Estábamos en 1'23. Cuando Poleselo cometió la quinta falta. La personal ha sacado de debajo de su tablero Kea. Nadie ha tocado el balón. Y el reloj se ha ido a 1'18. Y ha corrido demasiado. Y de ahí las protestas de Antonio Serra. Junto con el staff directivo del Barcelona en la mesa. Es muy fácil de comprobar. Porque tienen que ver la anotación del minuto que cayó Poleselo. Lo que pasa es que en el acta se refleja el minuto entero y no constan los segundos. Pero en algunas de las anotaciones, pienso yo en un partido como este, con tanta gente como hay de la FIBA y demás en la mesa, alguno debe llevar las anotaciones al segundo. Y es fácil de comprobar porque la referencia es una quinta personal de un jugador. No es otro dato más. Y ahora 1'21. Pero aún faltan dos segundos para que se coloque en la realidad cronológica del tiempo. Pero de momento, tres segundos ha ganado. La verdad. Ahí está Epi. Ahora el reloj ya en su sitio. Anza que lanza. Kea que pierde la pelota. Juanito de la Cruz que se la lleva y lucha entre Tom Bolato y de la Cruz. Lucha entre Tom Bolato y de la Cruz. Con el árbitro soviético, Mikhail Gregoriev. Comisión, señora Patinuar de Vernet, de Ginebra. Seara sobre Epi. Lanzamiento de Epi. Canasta de Epi. Canasta de Epi. 31 puntos lleva Epi. 63-75. Y Larry White. Un paso más atrás y hubiera sido balón para el Barcelona. Último minuto. Último minuto con Larry White. Dos puntos de diferencia para el Barcelona. Perdón, para el Banco de Roma. 73-75. Seis segundos le quedan a Roy. Cuando Lanzas es barra. Ha tocado Epi. El balón para Kea. Canasta. Canasta de Kea. 73-77. Seara para Anza. Lampa Anza. No entra el balón. Pasos además. Pelota para el conjunto italiano. 28 segundos para el final. Y cuatro puntos arriba. Presionando Seara. Es el único que puedo hacerlo con tranquilidad. Puesto que solamente no tiene ninguna personal. Tom Bolato. Esbarra. Balón para el equipo contrario. 15 segundos. Señoras y señores. El Barcelona. Está a 15 segundos. De no lograr. El título de campeón de Europa. De campeones de liga. Y ahora personal de Anza. Dicen que de banda. Están diciendo todos que se tire. El árbitro Gregoriev. Era el único que le pilla de banda. Y Larry White. Es el que ha convencido. A Mijail Gregoriev. Para lanzar. Y va a hacerlo Esbarra. Y va a hacerlo Esbarra. Dos lanzamientos. Esbarra. Va ya por el primero. Y por si había pocas dudas. Este punto acaba de colocar ya. El definitivo triunfo de Larry White y sus muchachos. Conocidos todos ellos bajo el nombre de Banco de Roma. 73-79. Cuando lanza Ceara. El balón para Kea. Tres segundos. Aguantando un segundo. Y no. Falta un segundo. Invasión de pista. Pero falta un segundo. Falta un segundo para que termine el partido. El marcador como ven ustedes. 0.01. Invasión de pista. 73-79. Y una vez más. El triunfo. Por tres años consecutivos. Se va hacia Italia. En el 82. El Scuip de Cantú. En el 83. El Ford de Cantú. O sea el mismo equipo con otro nombre. Y en el 84. El Banco de Roma. Aquella gran época del Madrid. Que empezó venciendo. En las dos primeras. 64-65. 64-65. 6-70. Excelencia. 7-70. Sanciona. Gracias.